Continúan las protestas en el estado Carabobo tras la detención y destitución del alcalde de San Diego, Enzo Escarano. Randolfo Blanco nos tiene todos los detalles desde el lugar de los hechos. Adelante, Randolfo. Buenas tardes amigos, nos encontramos transmitiendo desde San Diego que había quedado prácticamente incomunicada con la gran cantidad de barricadas colocadas en las principales vías de acceso. Sin embargo, en este momento la policía regional y la municipal se encuentran retirando escombros para poder abrir el paso en la avenida Don Julio Centeno. En horas de la noche, un grupo numeroso de personas y causó destrozos en al menos tres establecimientos comerciales, un supermercado, una venta de carnes y un restaurante ubicados en el sector Los Arales. No tenemos presencia policial, porque la policía aquí está cuartelada. La Guardia Nacional brilla por su ausencia, aquí no lo hemos visto. Y ahorita que estamos viendo a la policía de Carabobo ahí, primera vez, estamos en la mano de quién, la mano de Dios. Se sellaron máquinas, reventaron neveras, mercancías, la volvieron, la que no se llevaron, la desbarataron. En algunos sectores de los municipios Valencia y Nahuanagua también se originaron enfrentamientos y manifestaciones. En el sector El Trigal, una periodista de Notitarde fue herida de perdigones, despojada de su chaleco, antibalas y máscara antigases y detenidas por efectivos de la Guardia Nacional. Esta es la información que tenemos del Estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión Meridiana, en su noticiero Benevisión.